¡Hey! ¿Qué tal a todos chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un video muy especial el cual el día de hoy vamos a estar jugando lo que es la beta de Black Ops 6 esta beta que pues actualmente ya es gratuita para todos igualmente pues vamos a estar jugando la verdad no he jugado nada, esta va a ser la primera y quiero traer la primera partida muchos a lo mejor tu youtuber favorito te trae la partida, pero ya la partida que ya no yo te voy a traer la verdadera, la partida que estoy jugando y bueno veo que ni siquiera el video que está de fondo carga es algo ahí que estoy notando a principios de lo que es este Black Ops 6 mira hasta puedes dar cuenta que ni siquiera he aceptado los términos y condiciones y bueno vamos a estar jugando este que se llama Pozo Principal creo que aquí es donde estamos jugando o es donde vamos a estar jugando todos así que pues bueno gente pues vamos a la partida, espero les guste y vamos con eso y bueno gente pues ya estamos aquí en duelo por equipos aquí andamos ahora en el fantástico Black Ops 6 agarramos este arma que la verdad no conozco lo que es su nombre pero bueno pues nos vamos a ir por este lado vamos a apuntar a ver si por aquí viene uno quiero empezar matando, o sea quiero empezar haciéndome una baja en este juego yo creo que debería de, no no, empiezo empiezo empiezo, empiezo empiezo matando entonces eso quiere decir que va a ser un muy buen juego aquí está otro, ok, si no, vamos por acá vamos por aquí, ah me mató wey, me mató bueno creo que no hice lo que es configurar todos los botones pero bueno, vamos para ver con este este que se suma nada, le necesitamos una piña, una piña, tío venga, francotirador, ahorita nos asumimos un cuisco ajá, ahí está la arma, qué pedo esta arma, qué pedo a ver, vamos por acá, por aquí viene vamos a apurar por esto vámonos, vámonos papá, por la espalda no mames wey, me he puesto toda la mano matamos a ese aquí agachadito, que no me vean aquí está este otro sacó un UAV, sacó un UAV ok, me matan me matan por la espalda, me matan por la espalda les gusta, les gusta que les gusta matarme por la espalda creo que no va a ser una muy buena partida a lo que yo veo, creo que la gente está muy hardcore no sé si es porque me parejo con gente que ya lleva mucho tiempo jugando la beta pero bueno ok, vamos por acá por aquí va a venir alguien ajá ¿dónde quedó mi arma? ¿dónde quedó mi arma? ¿dónde está mi arma? ahí está aquí está mi arma aquí va a subir alguien por aquí viene alguien uh, el franco el franco, el franco anda con todo el franco ándale, vamos vamos por este doble, una doble nos agachamos otra vez, otra vez otra vez granadas por la espalda por la espalda vamos por aquí vamos por aquí tiramos esto por aquí debe venir alguien saco escopeta ahí está lo mato pero me matan por la espalda de nuevo es un juego muy difícil esta primera partida me estoy sintiendo como que la verdad me estoy sintiendo muy novato ahí está está doble está doble y traigo esta que es esta esta super skin vamos a ver que tal que tal nos va mi novato al área en las impresiones hasta el momento la verdad se ve que es un juego muy 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 difícil yo creo que tengo que estar practicando mucho pero lo más importante es que tengo que configurar mis controles porque no tengo configurado nada de los controles ahora matamos a este con la pistolita pero me está gustando o sea si me gusta como que en sí el arma todo o sea el sonido la imagen aunque estoy jugando en outgen la imagen se ve muy bien solamente que pues como que la verdad creo que necesito practicar bastante para volverme muy bueno ahí está matamos a ese pero otra vez me matan por un lado digo como les menciono o sea es un juego muy muy complicado pero hemos perdido la partida quedé un 18 a 14 lamentablemente este ha sido mi primera partida en el Black Ops 6 bueno gente pues hasta aquí ha sido mi primera partida en el Black Ops 6 realmente ha sido una partida malísima yo creo que a lo mejor este me toca practicar me toca ser mejor me toca ahí cumplir mi control y todo no 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 va a ser la partida que te que te venden acá de que una super partidaza y todo pero bueno gente pues esta ha sido mi primera partida yo creo que yo quería traer y compartirles mi primera partida real con la práctica y pues con las configuraciones que voy a estar haciendo es que la gente pues espero que les haya gustado lo que es este este video así que pues ordena tu like y nos vemos en el siguiente video y ¡Gracias!